¿Cómo me le va familia? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes estamos por acá trayéndoles una noticia de última hora. Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, viaja a Europa a reunirse con Putin. Bueno, esos son los detalles que estaremos viendo el día de hoy. Andaba por allá por las Europas, como dicen, pero hubo una pequeña situación ahí incómoda que ha complicado dicha situación. Ya les voy a dar los detalles. Estaremos hablando sobre eso punto tras punto para que usted entienda lo que está pasando en la actualidad nacional e internacional. Pero antes vamos con un pequeño chistecito por ahí, si lo queremos ver así. Espero que les guste para ponerle un poco de picantillo a la vida, ¿verdad? Llegan dos chiquillos, llegan dos niños tarde a la clase y estresados porque la maestra ya los estaba esperando, como se puedan imaginar, ¿verdad? Y la profesora viene y le pregunta a Manuelito. Manuelito le dice, ¿por qué llega tan tarde? Y le dice, es que estaba soñando que viajaba, conocía muchos países y por eso me desperté muy tarde. Y después dice, ¿y usted, Pepito, a qué se debe su tardanza? Le dice, yo fui al aeropuerto a recibir a Manuelito. Así que, familia, espero que les haya gustado ese chiste tierno, inocente, pero muy, pero muy bueno. Si no lo entendieron, me ponen en los comentarios. Pero espero que lo haya entendido, ¿verdad? Así que, bueno, no hubo sabías qué, pero hubo chistecito. Espero que les haya alegrado el alma y les hayamos sacado una sonrisa. Pero hablemos entonces de lo que está pasando con la vicepresidenta Kamala Harris. Y es que ella viaja hoy, miércoles, a Europa en un viaje que se ha visto con unas cuantas complicaciones por ahí, después de que uno de sus anfitriones, exactamente el país de Polonia, tomara por sorpresa a Estados Unidos con una propuesta de proporcionar sus aviones de combate de la era soviética a Ucrania. Y es que ya metieron ahí las cuatro oportunidades. O sea, una gran metida de pata, pudieran decir algunos, porque se supone que Polonia no iba a intervenir porque eso pudiera agravar las cosas. Entonces, el gobierno polaco anunció que ponía su flota de aviones, MIG, a disposición de Estados Unidos para suministrarlos a Ucrania. Una idea que Estados Unidos rechazó de plano. O sea, de primer momento dijo, nanais, eso no va. La oferta polaca tomó completamente desprevenida la Casa Blanca, según personas familiarizadas con este asunto. A pesar de que los funcionarios dijeron en los días anteriores que habían estado discutiendo dichas opciones con sus homólogos. Harris, Kamala Harris, tenían previsto, bueno, se prevé que sea la encargada en suavizar la situación cuando llegue a Polonia a última hora de este miércoles. En una misión para asegurar a uno de los aliados más orientales de la OTAN que Estados Unidos sigue comprometido con su seguridad en medio de nuevas preocupaciones sobre las intenciones rusas. Es la segunda vez que Kamala Harris es enviada a Europa, mientras la administración Biden busca reunir el apoyo internacional para buscar sus esfuerzos y aislar y castigar a Rusia por una guerra en Ucrania. Por cierto, la gente me gusta cuando ponemos estos videos que empiezan a opinar, opinar, opinar y he visto unas opiniones por ahí que no me las esperaba en realidad. Pero de eso se trata, de la libertad expresión y que cada quien pueda decir sus puntos. Lo que se esperaba que fuera a ser una reunión sencilla quizás para Kamala Harris con mucho en juego, se tornó más tenso cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco anunció que estaba dispuesto a desplegar los aviones en la base aérea de Rammstein, de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, en Alemania, que en teoría podrían luego ser suministrados a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió más aviones en medio de la invasión rusa. Pero esta oferta no se había discutido con Estados Unidos antes de que Polonia la anunciara públicamente y los funcionarios polacos tampoco la mencionaron al secretario de Estado, Antony Blinken, cuando estuvo recientemente en Polonia. Entonces ahora andan ahí todos alborotados de que preocupación que tiene mucho sentido. Preocupación que pone en riesgo millones de vidas más. ¿Qué tal si Putin dice, ah, entonces Polonia se está involucrando metiéndole, dándoles aviones? Ah, pues vamos a atacar. Esperemos que no sea el caso, pero la verdad que se la llevan jugando ahí. Cada paso que dan puede hacer la activación de una mina. Por eso es que tienen que hacerlo de manera sigilosa, bien pensada, antes de actuar. Parecía diseñado para evitar la apariencia de que Polonia armaba directamente a Ucrania en su batalla contra Rusia, pero creó un enigma para Estados Unidos que también tiene la intención de evitar un conflicto directo con Moscú. El episodio ilustró claramente la frágil política de la OTAN en la que Harris se adentrará cuando llegue a Europa en una misión para reforzar la unidad occidental frente a la agresión rusa. Los miembros orientales de la OTAN, como Polonia, temen que el presidente de Rusia, Putin, tenga sus ojos puestos en ellos y Estados Unidos está haciendo horas extras para asegurarles que su seguridad es primordial. O sea, son cosas que están pasando, familia, que uno se queda con las palabras abiertas. Por ahí Estados Unidos está trabajando en una estrategia, por cierto, que quiere formar otra organización similar a la OTAN, a la cual le quieren poner el nombre del Quad. Quienes serían parte de esa nueva organización en el Indo-Pacífico, por cierto, serían Estados Unidos, Australia, la India y Japón. Japón, país asiático que ya cuenta con la buena sintonía con Estados Unidos y pretenden unir este grupo que se llamaría el Quad, que sería básicamente como una OTAN. Así que la OTAN en los países del occidente de Europa con Estados Unidos y estos se llamarían el Quad. Así que son los cuatro. Así que elaborando su estrategia por ahí a Estados Unidos de manera muy inteligente para prevenir todo esto. Y China nada más está observando cautelosamente para dónde me hago, para dónde me hago. Terrible, terrible. Pero hasta ahora sabemos que están a favor de Rusia, los chinos. De ahí por otra parte dicen llevamos dialogando algún tiempo con los polacos sobre la mejor manera de proporcionar una variedad de asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Y ese es un diálogo que absolutamente continuará hasta y como parte del viaje de la vicepresidenta Harris. Así es. Esta es una prioridad para clave para nosotros y para todos nuestros aliados de la OTAN. Continúe el funcionario y por ello esperamos que sigamos hablando sobre cómo lograr ese objetivo tan importante. Varias personas han tenido una variedad de ideas y creemos que todas ellas merecen ser discutidas y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero como repito, la idea de Kamala Harris y este viaje es calmar a los aliados que están nerviosos. Decirles, estamos con ustedes, no actúen de manera imprudente porque lo que pueden hacer es agravar las cosas. Tranquilitos, calmaditos, calladitos, más bonito. Así que vamos a ver qué pasa. Estos dos últimos meses han estado muy centrados en lo que se ha convertido trágicamente en una cuestión definitoria para toda la administración. Dijeron, Harris por su parte ha estado realmente inmersa en todo este asunto, dijo el primer funcionario, trabajando intensamente a diario en todas las cuestiones que están relacionadas con la actual crisis resultante de la invasión rusa. Entonces, el mensaje de Kamala Harris al hacer su arribo a Europa, será un mensaje de tres partes. Ojo. Que Estados Unidos está al lado de sus aliados de la OTAN, eso es lo primero, que no les quepa ninguna duda. Segundo, que seguirá apoyando al pueblo ucraniano. Y tercero, que Putin ha cometido un error que supo pondrá una derrota rotunda para los rusos. Son las tres cosas que el mensaje que llevará a transmitir Kamala Harris a los aliados de la OTAN. Y también ella planea centrarse intensamente en los próximos pasos con sus interlocutores en Europa esta semana, dijeron los funcionarios, incluyendo la aplicación de sanciones, la acogida de un gran flujo de refugiados y el desarrollo de planes para proporcionar más asistencia militar a Ucrania. Recordemos también, para aquellos que no están informados en cuanto al tema del día de ayer martes, ya hubo compañías americanas que cerraron sus instalaciones. Tal es el caso de McDonald's, tal es el caso de Starbucks, Pepsi y se me olvida alguna otra por ahí. Recuerden ustedes en los comentarios, pero cerraron sus puertas de manera temporalmente en Rusia y siguen debilitando la economía. Además de la fuerte medida donde ya el presidente Biden firmó orden ejecutiva donde se prohíbe cualquier compra de petróleo a Rusia. O sea que los van a empezar a debilitar de una manera tremenda. Así que vamos a ver qué pasa. Pues entonces el día jueves, o sea el día de mañana, Harris tiene previsto reunirse con el presidente de Polonia, Duda, o que es Andrzej C. Duda, un nacionalista de extrema derecha cuya erosión del poder judicial del país ha suscitado declaraciones de preocupación por parte de la Unión Europea. Entonces ella va a estar ahí. En Varsovia, Harris se reunirá también con refugiados que han huido de la violencia en Ucrania, así como con diplomáticos estadounidenses que se trasladaron a Polonia desde la embajada de Estados Unidos en Kiev, que fue, como ustedes saben, bueno no sé si saben que fue cerrada. Después de eso, proseguirá a viajar a Rumania, donde los refugiados que huyen de los bombardeos en Ucrania llegan en cientos de miles de personas. Al igual que Polonia, Rumania es miembro de la OTAN, donde Estados Unidos ha desplegado tropas en medio de las crecientes tensiones con Rusia. Así que veremos qué pasa. Ha sido una intensa introducción, dicen, a la diplomacia en tiempos de guerra para una vicepresidenta. Qué reto el que tiene Kamala Harris, imagínense ustedes. Sin que no tiene una gran experiencia en política exterior, por cierto. Pero su presencia en Europa es una señal de la Casa Blanca, de que se toma en serio sus obligaciones con la OTAN y de que la coordinación del apoyo a Ucrania es un objetivo clave. También funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no tienen planes para que el presidente Biden viaje a Europa a corto plazo. Por eso han mandado a Kamala Harris. Un viaje presidencial al extranjero requiere una infraestructura mucho más sólida y sería difícil de ejecutar de manera rápida. En comparación, el equipo de la vicepresidenta ha tenido poco más de una semana para preparar su visita. Así que esas son las cosas que estamos viendo. Kamala Harris pudiera llegar a ser la heroína en todo esto. Ojalá ahí sí y pueda apaciguar las aguas. Veremos qué pasa. Quién sabe, a lo mejor una reunión con Putin pudiera estar en el panorama más cercano de lo que pudiéramos pensarlo. Así que familia, se me cuidan mucho. Esas son las noticias relacionadas al tema del día de hoy. Que la pasen bonito, tengan lindas noches, se me cuidan y será hasta la próxima. Chao, chao.